Me estoy enamorando con ti, me doy de ti No me canto de mi vida, que es nada más, me doy de jamás Me doy de mi amor, que es tu retención No me canto de mi amor, que es lo que yo quiero Y me doy de ti, no me doy de ti No me doy de ti, no me doy de ti Siempre me estoy enamorando, que me estaba pasando Ya no vivo sin ti, me estoy enamorando con ti Pero vivía, que es nada más, me doy de jamás Me estoy enamorando con ti Y me doy de ti, no me doy de ti No he doy de ti, no me doy de ti Me doy de ti, no me doy de jamás Cada día al 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 díail Gracias.